Bueno, por mi parte, me excuso de no poder hablar en catalán, pues lo comprendo perfectamente, pero si hago muchos esfuerzos, tendría que meter dos horas para decir quizá lo que puedo deciros en diez minutos, o sea que me expresaré en castellano porque me es más fácil, ¿no? Creo que todos me entenderéis, no creo que haya problema. Bueno, tampoco quisiera situar el debate, porque aquí creo en lo que él ha explicado hay varias cosas que por supuesto dan ocasión a debate, es decir, a que haya un punto de vista diferente al que él ha expresado, sin embargo, estando de acuerdo en el objetivo final. Y que eso es lo que me parece que es lo primero que quisiera yo por lo menos que quedara bien claro, que por mi parte, en tanto que libertario y en tanto que anarquista, tal como lo concibo yo, lo libertario y el anarquismo, no pretendo hablar en nombre del anarquismo y de los anarquistas, por supuesto hablo en mi nombre, pero yo siempre he considerado que tanto desde el punto de vista de los marxistas como de los anarquistas, lo que era fundamental, se entiende a los anarquistas y los marxistas que pretenden alcanzar ese objetivo y que ese objetivo era la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad sin dominación y sin explotación. Es decir, partiendo de esa base de que tenemos un objetivo común, desde muy joven no lograba entender y no encontraba una respuesta racional al por qué había ese antagonismo entre esas dos ideologías, pues lo que en aquellos momentos tanto el marxismo como el anarquismo se presentaban como ideologías, aunque quizá el marxismo le molestara mucho y pretendiera presentarse más que como una ideología, como una ciencia, en algunos momentos, no sé si Marx lo pretendió, en algunos momentos ya lo sabéis, el propio Marx dijo que no le molestaba que se conocía, le dijera a él que era un marxista, él mismo no sabía si lo era, es decir que la base de su trabajo era el análisis del funcionamiento de la sociedad capitalista y por supuesto demostrar, puesto que era lo que le salía como evidencia, que la existencia del capital implicaba una sociedad de clases, implicaba una sociedad de dominación y una sociedad de explotación y que por lo tanto para salir de esa sociedad pues había que buscar la manera de que los que eran las víctimas de esa explotación y de esa dominación pudieran cambiar la relación de fuerzas en esa sociedad, es decir que para mí lo fundamental del anarquismo y del marxismo en aquellos momentos era y lo sigue siendo hoy en día, es esa coincidencia en el objetivo de que queremos una sociedad sin explotación y dominación, las divergencias, pero divergencias que no tienen por qué llevar a ese antagonismo y sobre todo a enfrentamientos que en ciertos momentos de la historia han sido catastróficos y han sido violentos, terribles, pues digo esa divergencia en cómo llegar a esta sociedad sin explotación y dominación no tenía por qué enfrentarnos sino al contrario, me parecía y me sigue pareciendo que si coincidíamos en el objetivo lo lógico es que nos otorgáramos, puesto que no podíamos pretender, por lo menos no deberíamos pretender a que uno es el poseedor de la verdad y que sabe uno el justo camino a seguir para conseguir esa sociedad sin explotación y dominación, pues que lo justo era dejar que cada uno experimentara en función de sus análisis y de los medios que él pretendía que le permitirían realizar esa transformación social, pues ponerlos a la obra y si los hechos demostraban que el análisis teórico y que la experiencia que se había puesto en marcha en función de ese análisis producía los efectos que se buscaban, pues no tenían los otros, por qué no adherir a esa posición como también sería lo mismo si hubiesen sido los libertarios, hubiesen podido demostrar que los medios que ellos preconizaban eran los más eficaces para conseguir esa liberación. Eso era el análisis primario que yo me hacía te digo, para comenzar mi militancia y han pasado muchos años, porque hablo de cuando tenía 16, 17, 18 años era en México. Me encontraba en una situación en que influían en mí, por supuesto, el hecho de que mis padres habían sido partícipes y protagonistas con todo el sector anarcosindicalista en la Revolución Española en México también existían otros grupos exilados que pertenecían, había marxistas, republicanos, socialistas, etc. O sea que vivía en el ambiente ese también de enfrentamiento que había seguido bueno, que no había comenzado solo con la guerra, ya venía de antes, pero que digamos que durante la época de la guerra, pues se radicaba eso más y que hizo que entre los comunistas y que se reivindicaban del marxismo y los anarquistas hubiera ese divorcio tan grande y ese enfrentamiento que todos sabéis que no vale la pena reivindicarse. Que estaba influenciado por eso, pero sin embargo, me parecía que como había vivido también cierto sectarismo de pretender que se tenía la verdad y que los equivocados eran los otros y que no se daba el derecho a los otros de poder poner en experiencia lo que ellos consideraban el camino para conseguir esa emancipación pues yo lo había vivido también en los medios libertarios esa forma de sectarismo y me parecía que quizá la única explicación que aunque no fuera racional pero por lo menos permitía de comprender ese enfrentamiento de esas dos grandes ideologías emancipadoras era el que la concepción de los que practicaban cada una de esas dos ideologías las vivían de una manera muy sectaria pensando que ellos tenían la verdad, que los otros no la tenían que los medios que ellos preconizaban eran los correctos que eran los únicos que podían permitir la verdadera transformación a la sociedad y que eso era lo que motivaba el enfrentamiento digo esto porque sí tenía que aceptar que tanto en el marxismo como en el anarquismo había militantes que se decían marxistas y otros se decían anarquistas pero que más que la transformación de la sociedad para una sociedad sin explotación y dominación lo que inconsciente o inconscientemente buscaban era la afirmación de su poder personal y eso creo que tanto en el campo del marxismo como en el campo del anarquismo hay ejemplos enormes y que desgraciadamente hay que aceptar que no esos dos movimientos han estado integrados por militantes que efectivamente querían esa transformación social y que hacían abstracción de lo que podía ser una ambición personal de dominación o de protagonismo y de ahí la lucha también por el poder inclusive al interior de cada una de esas corrientes es decir, que lo que era curioso era que no era solamente el enfrentamiento entre marxistas y anarquistas sino que al interior del anarquismo había luchas intestinas y al interior del marxismo las había también bueno, digo esto porque es un hecho histórico al que hay que buscarle una explicación al que hay que tener en consideración pero que me parece que si queremos realmente la transformación de esta solidaridad es algo que tenemos que superar y tenemos que superar fundamentalmente es eso tener esa visión sectaria de que uno es el poseedor de la verdad ¿y cómo superar es ese cariño? pues considerando que el otro tiene el mismo derecho que tú de poner en experiencia lo que es su concepción teórica y de la transformación social y que serán los hechos los que nos demostrarán quién está equivocado y cuál es el camino que puede ser más interesante para todos no para uno puesto que todos buscamos el mismo objetivo y eso es válido no solamente como corrientes ideológicas sino lo que es que además es más incomprensible que es en el campo mismo del trabajo es decir, ver que en los sindicatos que tendría que haber una unidad de acción frente a los que los explotan sin embargo vemos a la clase trabajadora dividida en un montón de secciones y que inclusive se combatan entre ellos mismos más que combatir frente a lo que es el enemigo común entonces para mí fundamental y fundamental significa eso confrontarse con los otros que tienen ideas diferentes a las tuyas concederles el mismo derecho que tú reclamas para ti de expresión y de poner en experiencia tu pensamiento es lo que me llevó ya entonces cuando era joven a no tener problema alguno en dialogar en discutir en polemizar en inclusive participar en acciones comunes con un marxista y que claro me creó en algunos casos problemas con mis compañeros de corriente anarquista que consideraban que eso era casi una dejación de los ideales más digo no para terminar porque si no sería largo el problema es que han pasado de ese momento yo hablo de los años 50 han pasado pues ya más de 60 años y en estos 60 años no es solamente todas las experiencias políticas sociales y económicas que ha vivido la humanidad sino que creo que sería absurdo de nuestra parte permanecer en una concepción puramente teórica inclusive de la transformación social sin tomar en consideración sin analizar sin estudiar lo que ha sido esa transformación de la sociedad ya no es una sociedad en cada uno de los países se puede decir que es una sociedad planetaria y que se enfrenta a modos de funcionamiento que cada vez son casi se puede decir los mismos es decir que yo creo que situar el problema de la transformación social puramente en un plano teórico nos llevaría de nuevo a divergencias que acabarían no quizá porque si nos ponemos en un plan no sectario podemos superarlo pero que nos limitarían en la eficacia para poder combatir al sistema capitalista que él sí actúa de una manera global entonces ¿cómo hacer abstracción si dentro del análisis teórico de lo que fue la concepción de la transformación social imaginada por Marx imaginada por Bakunin todos los que antes de Marx o todos los que después de Marx contribuyeron al desarrollo de las ideas marxistas y lo mismo para las ideas anarquistas esa diversidad de marxismos que has dicho y de anarquismos que pueda haber cómo hacer abstracción de todas esas experiencias históricas vividas en estos ensambios a mí me parece que no podemos hacerlo y que hay que sacar una consecuencia de esas experiencias y esas experiencias nos ponen yo creo en evidencia al menos para mí quizá me equivoque pero al menos esa es la la conclusión a la que yo he llegado es que en tanto que ideologías tanto el marxismo como el anarquismo cometieron el error de pretenderse un análisis científico riguroso objetivo histórico materialista inclusive de la sociedad de la evolución de la sociedad como un ser vivo y sin embargo pretendieron poder suponer y prefigurar lo que era el porvenir sin darse cuenta que cada etapa de la vida de una sociedad determina lo que esa sociedad es en función de lo que piensa esa sociedad en su momento histórico entonces no es para decir que las ideas de Marx o de Bakunin han envejecido sino que es necesario situar el pensamiento de Marx y el pensamiento de Bakunin por simplificar para no hablar de todos los demás pensadores situarlo en su contexto histórico en el momento en el que ellos vivían y en función de lo que ellos podían tener como conocimiento como información para poder comprender el funcionamiento de la sociedad en ese instante que se equivocaran cada corneño pues es normal como nos equivocaremos nosotros también si hoy pretendemos que ya estamos en la capacidad de poder prefigurar lo que sea el futuro mañana la sociedad una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad lo hemos podido constatar si analizamos el proceso histórico de como las sociedades humanas han ido generando y pasando de diferentes formas sociales de unas a otras cómo han ido cambiando inclusive la manera de concebir la relación y el vínculo de una persona a otra esa alteridad ha ido modificándose la relación del hombre a la mujer etc todos esos cambios que son determinantes para la forma de relación en una sociedad humana bueno pues todo eso para llegar a la parte de lo que puede ser el marxismo y el anarquismo hoy en el siglo XXI es yo creo que es fundamental pues considerar que por parte del socialismo científico si llamamos así y si resumimos así lo que puede ser el marxismo porque no podemos resumir el marxismo al pensamiento de Marx a lo que fue la obra crítica del capitalismo de Marx aunque se integre dentro de eso pero el marxismo es también la manera en que un sector de esta sociedad ha intentado cambiar la sociedad y establecer una sociedad diferente una sociedad en la que por lo menos estaba en un proceso de avance hacia el socialismo y hacia el comunismo es decir que ha habido durante estos 60 años un sinnúmero de experiencias realizadas por el sector marxista en que ha podido de una manera más o menos se puede decir casi acabada de meter en práctica lo que era su teoría revolucionaria su teoría revolucionaria era que el capitalismo para poder destruir el capitalismo había que destruir el estado capitalista si había que conquistar el poder fuese por los medios revolucionarios violentos o fuese a través de elecciones inclusive parlamentarias todos lo sabéis y no creo que tengan necesidad de argumentar más en este sentido que tanto en lo que es en ese tipo de transformación de la sociedad en base a ese concepto de la conquista del poder para que el poder pueda comenzar a establecer formas de relación económica y social que permitan a esa sociedad llegar a una etapa en que pueda desaparecer inclusive el estado mismo socialista ya no diré la dictadura del proletariado esto se ha vivido durante estos 60 años en un sinnúmero de países y de experiencias en los que estos grupos marxistas han conseguido la conquista del poder y han podido tener la hegemonía de ese poder en cada uno de esos países de poner en práctica sus proyectos no creo que de este balance y creo que hay necesidad de hacerlo se pueda deducir que ese proyecto reduccionario de transformar la sociedad a través de la conquista del poder haya permitido cambiar la sociedad creo que un gran aporte y para mi eso es fundamental es el trabajo hecho por los marxistas críticos que finalmente en base a estas experiencias se han puesto como parte central de su reflexión el funcionamiento del poder no solamente el problema del poder capitalista sino del poder revolucionario en que medida el poder significa mantenimiento de una dominación una dominación de quien por de los que controlan el poder es decir del aparato burocrático el hecho de que ese poder no se haya podido democratizar en ninguna de estas experiencias y que no solamente no se ha podido democratizar ni poder crear las condiciones para el paso a lo que podría ser del comunismo ya sin estado sin burocracia y sin dominación o sea una sociedad de igualdad y de libertad y yo creo que es un hecho determinante es una una experiencia que me parece fundamental porque demuestra que por lo menos hay algo que allí falló en lo que era la teoría revolucionaria del marxismo no significa eso que el marxismo renuncia al cambio de la sociedad y que no busque y que no siga planteándose como objetivo fundamental una sociedad sin clases y una sociedad sin dominación o explotación pero el problema es que los medios que preconizaba para ese cambio no han funcionado bueno por parte del anarquismo quizá por su incapacidad o por otro tipo de causas ni siquiera ha podido llegar a poner más que en zonas muy pequeñas y por tiempo muy cortos más o menos más o menos en práctica algo de su proyecto revolucionario pero como fue el caso de España durante la guerra pero fueron condiciones muy especiales que no creo que merezca la pena de tomarse como un argumento para decir el anarquismo es capaz el anarquismo funciona el anarquismo en este sentido lo único que tiene como mérito es que frente a lo que era el proyecto de transformación revolucionaria del marxismo ponía ya desde Bakunin quizá y cuidado que Bakunin denunciaba eso cuando también en su conducta y en su manera de actuar militante no siempre lo aplicaba que era el problema de la concentración del poder en unas pocas manos la gestación de ese poder de una clase burocrática bueno todo eso si el anarquismo en cierta medida puede decir ya lo dijimos pero no es suficiente con decirlo el problema es encontrarle una solución a eso y el anarquismo por el momento tiene como promesa tiene como perspectiva el decir que y es fundamental que la mayor parte de los marxistas críticos hoy en día lo hacen suyo es que para que ese proceso de transformación revolucionaria pueda llegar realmente a la desaparición del Estado y por supuesto a crear las condiciones de una sociedad igualitaria sin terapia y de libertad se necesita que los pasos que lleven ahí sean consecuentes es decir que el problema es que dentro del proceso revolucionario tiene que estar ya implícito la idea de la sociedad que se quiere alcanzar y entonces para mí tener un motivo de interés y en cierta manera de entusiasmo hoy es el analizar lo que está sucediendo en un país Cuba en donde hace más de 50 años se ha pretendido haber establecido una sociedad en base en base a las teorías marxistas y en base a un socialismo al socialismo no le ponen más calificativos y que ha generado una sociedad en la que el Estado ha controlado toda y sigue controlando toda la economía en la que todos los ciudadanos son dependientes de ese Estado pero que claro los propios marxistas cuando analizan el funcionamiento de esta sociedad dicen sí pero los medios de producción no son de los productores son del Estado los productores los trabajadores son asalariados del Estado están explotados por el Estado por un Estado que se tiene socialista y claro ese Estado no es nada empírico es algo concreto es su burocracia y de ahí que haya surgido desde hace varios años toda una corriente marxista formada en el marxismo leninismo de las escuelas cubanas puesto que además no tenían otra posibilidad de educación pues ha surgido todo un sector de marxistas que dicen lo que falla aquí es que no ha habido una democratización de la gestión del Estado bueno el problema es que era posible o por qué no ha sido posible esa democratización de la gestión del Estado es que es la existencia de personalidades carismáticas que centralizan el poder y que hacen que los pueblos las masas se entreguen a ellos y pierdan toda capacidad de crítica o es el hecho de concentrar todo en el Estado entonces hay un debate un debate muy interesante porque claro se plantea como ha sucedido en todos los demás países donde se ha experimentado ese tipo de socialismo de que el problema es que ni siquiera ha sido ese socialismo capaz de ser eficiente a nivel económico a nivel productivo y no es solo también que en su funcionamiento macroeconómico haya roto sus vínculos con el capitalismo internacional sino que al contrario es dependiente de ese capitalismo internacional las mercancías que pueden vender las materias primas una gran parte del funcionamiento económico de esas sociedades es dependiente de las multinacionales etcétera 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 pero no es solamente eso es que ni siquiera han conseguido que sea eficiente para mejorar el nivel de vida de sus propios ciudadanos y que ha generado pues ha generado lo que hemos visto en la Unión Soviética entre los demás países en donde se ha producido un proceso a la inversa que es una vuelta al capitalismo una vuelta al capitalismo que es el drama que quizá no se pueda evitar tampoco en Cuba que sea una vuelta ya descarada y brutal pero hay un sector que dice bueno pero si aquí hemos pretendido siguiendo el proyecto revolucionario marxista hemos impuesto una dictadura esa dictadura ha durado pero era una dictadura para que el capitalismo no pudiera revenir no era para explotar y para dominar a los trabajadores pero no se lo hemos dado los instrumentos de ejercer ese poder a los trabajadores que es lo que falta dárselo entonces hay un sector que en el momento actual digo dentro de lo que es el sector marxista defiende esa vuelta y tiene como consigna el pasar de la situación actual a un socialismo libertario pero claro el problema es que ese estado ha generado aparatos represivos no solamente es el problema de que ha generado una burocracia que tiene intereses en que la cosa siga igual o que pase a la etapa de nuevo anterior capitalista privatizando todo lo que eran los instrumentos de producción como ha pasado en Rusia y como sabéis que han quedado en manos de una nomenclatura hay gente que tiene interés en eso que es un sector reaccionario que habla de la revolución pero que no quiere que esa revolución vaya allá yo en ese lugar en ese momento histórico pues yo estoy al lado de esos marxistas críticos que defienden no creo que se consiga por supuesto hay un sector que eran marxistas que ahora se reclaman libertarios en Cuba que ellos no confían que eso pueda ser y ellos lo que preconizan en este momento es de devolverle a los trabajadores cubanos la memoria histórica de lo que fue las luchas anticapitalistas porque el problema es que durante estos 50 años han surgido nuevas generaciones de trabajadores que lo que han sentido es la explotación del Estado de ese Estado que teóricamente es el suyo que teóricamente es socialista y que el sindicalismo un sindicato único que les impide inclusive huelgas y manifestar sus protegemas lo ven como el enemigo es decir que el problema es que lo que tendría que ser la masa esa masa crítica que tendría que ser la portadora del deseo de transformación social esa masa ha perdido ese deseo ha perdido ese deseo porque la han ubicado en un lugar simplemente de obediencia entonces el problema es esto nos encontramos en una etapa que yo creo que desde el punto de vista de lo que son las luchas por la transformación social los que tenemos la posibilidad de vivir en estos momentos desde el punto de vista histórico me parece muy 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 importante porque está en causa una manera de ver y de intentar cambiar la sociedad que hay que saber si por ahí se puede seguir o no se puede seguir y hay que buscar quizá otra alternativa la otra alternativa no es suficiente con que el anarquismo diga tiene que ser siempre un proceso libertario es decir que si pretendemos llegar a una sociedad de igualdad y de libertad tiene que ser ya que en las luchas religionarias se practique esa igualdad y esa libertad es decir que todo lo que puede ser concentración de poder el conjunto del movimiento social logre evitarlo pues sin embargo hay que reconocerlo y es una evidencia los movimientos anarquistas hoy en día en el mundo sean grandes o pequeños se encuentran confrontados de ese problema al problema de que hay un sector que concibe que hay una unidad del anarquismo una unidad de las organizaciones pretendidamente anarquistas y que esa unidad implica el sometimiento de lo que es la autonomía individual es decir que caemos en el mismo problema en ese sector de lo que podría ser un proyecto diferente en el que no hemos logrado resolver de una manera práctica al nivel de las palabras sí al nivel de la teoría sí pero al nivel práctico no es decir que se reproduce inclusive en las prácticas anarcosindicalistas ese proceso de concentración de poder en sectores y por supuesto de exclusión de todo lo que es divergente o en oposición a esa manera centralista de ver la dirección de una lucha rucionaria es verdad que hoy en día también y creo que es importante voy a terminar con eso señalarlo es que en la sociedad en las sociedades no solamente desarrolladas sino inclusive en las sociedades del tercer mundo en las no desarrolladas han aparecido formas de lucha y problemas que antes la lucha revolucionaria centrada exclusivamente en la lucha obrevista los había perdido de vista son cada vez más centrales en lo que es la lucha contra el sistema capitalista que es desde el problema de la desbastación del planeta es decir que estamos ya no solamente que tenemos que denunciar al sistema capitalista porque explota porque genera explotación sino porque además es un sistema irracional que no es capaz de prevenir el porvenir de la especie humana es decir que esos problemas intervienen hoy en día de una manera fundamental al conjunto de la sociedad y que son portadores de una perspectiva diferente de concebir la manera de cómo debe funcionar una sociedad humana para poderse garantizar el futuro eso y luego todos los problemas de relación al interior de esta sociedad los problemas de la relación hombre-mujer las minorías etcétera etcétera que todo esto está hoy en día en digamos en debate en el seno de las sociedades y que no pasa necesariamente a través de las organizaciones que pretenden dirigir el cambio social sino que forman parte de una especie de edullición interna de la sociedad para mí pero no me permito por supuesto afirmarlo como una garantía de cambio pero para mí es muy prometedor el que sea al interior de la sociedad que esas aspiraciones y esos deseos se planteen y se intente encontrar la solución porque para mí sería absurdo pensar que la historia se ha hecho para nuestra generación y que con nosotros se acaba la historia y que seHan ha hecho Settings